¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Hola chicos! Yo soy Bluey y estamos nuevamente aquí en el portátil de Nova que nos lo ha dejado prestado para que podamos jugar a Roblox juntos. Me habéis dicho un montón de juegos en los comentarios que yo los vi, los vi, sí, yo vi los comentarios que pusiste ahí. Y me habéis dicho este juego, que es de comer y que ha pasado algo raro. Es que he estado comiendo un montón de las cosas que hay ahí porque esa comida es gratis y bueno. Han pasado cosas chicos, la verdad es que sí. ¡Ahora estoy gordita! ¡Sí! Bueno pues, este juego es simplemente hacernos gorditos. ¡Sí! Así que, también deciros que si queréis que juegue algún juego en concreto de Roblox, solo tenéis que ponerlo en los comentarios. Y no olvidéis, darle mucho mucho like, suscribiros y comentar la palabra Roblox para que así yo siga trayendo más vídeos de Roblox que os gustan a vosotros. Hay un montón de cosas, esto que es más 50 de grasa, pero es con Roblox. ¡Qué manía que todo sea con Roblox! ¿Te supones que nosotros tenemos que comer aquí? ¡Om, om, 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 om! A ver, ¿viste? Y eso para que 3 ganan. Ahí te quita grasa, a ver. Me ha quitado grasa, aquí te quita 50, 100, 150, he muerto. Bueno, ahí va, pero ahí hay como alguien muy, muy gordito. A ver. Yo solo quiero comer. Me han matado de un golpe. Pues nada, voy a tener que comer mucho, mucho más para poder enfrentarme a ellos. Es como, ¿sabéis los que, los que, cómo se llama? ¿Sumo? Jugadores, no, luchadores de sumo, pero del de naranja, no lo sé. Bueno, da igual, pero así nos hacemos... ¡Mirad, es que ya no se me ve la cara! Estoy muy graciosa, sí. Hola, chicos, yo soy Blue y estas son las aventuras que tengo en Roblox. A ver, tengo un regalo. Y como se... Hay un regalo aquí. ¡Listo! ¡Ahora soy más grande! La barriga me llega hasta la ceja. Igualmente, chicos, ¿sabéis que hay que comer sano? Comer de todo y salir a caminar, bailar, moverse, ir en bici. Hay que hacer un montón de cosas siempre. Si está bien, jugar. Jugar está muy bien, jugar en el ordenador y con el móvil, pero también tenemos que movernos siempre. Mirad, ahí va, soy un huevito. Soy un huevito. Vale. ¡Ay, qué gracioso es ese! Este de Hello Kitty, tiene una camiseta de Hello Kitty. Vale. Vamos, así. ¿Esto qué es? Mira, más comida, reclamar, pero aquí. ¡Wow! ¡1.700! ¡Estoy 1.700 más gordita! ¿Esto qué es? Pero es que eso me va a quitar mucha grasa. No. A ver. Y es que mira ese, qué fuerte está. Ese está muy fuerte. ¡Wow! Está muy fuerte ese. ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! ¡Vamos todos! No sé cómo se pega, chicos. ¿Vosotros sabéis cómo se pega? ¿Cómo se pega? No entiendo. ¿Esto qué es? Espada real de inmortalidad. No puedo. Tengo que jugar una hora, conseguir 50... Ya, 100 renacimientos. Pero ¿cómo me pongo yo... una espada? Alguien me explique. Un regalo más. ¡Listo! ¡Otros 500! ¡Bien! Un huevito. ¿Puedo comprar un huevito? ¿Y cuánto vale? ¿Vale como la grasita? Huevo 6 huevo... Este me gusta. Comprar. ¡No! Son... No es justo. Son más robu. ¡No! Comprar. Todos son de robu. ¡Ope! ¡Ope, Lina! Pues vamos a comer aquí. Yo quiero comer ahí. ¡Oye, señor! Déjeme pasar. ¿Por qué no me deja pasar? ¿Pero cómo pega? Yo también quiero pegar. ¿Alguien me puede explicar cómo pega? A ver. A ver. ¡Bien! ¡He agarrado! ¡He agarrado! ¡Un poquito agarré! Oye, está dejando comer ese de ahí, pero a mí no me deja. Oye, me han comido. ¡Ahí va! ¡Mirad! ¡Se fue de ahí! ¡Rápido, rápido! ¡Se fue, se fue! Oye, porque yo no sé cómo se le pega. Oye, y ahora voy como más rápido, ¿no? ¡Qué graciosa estoy corriendo! ¡No, pero déjame agarrar! Pues nada. ¿Esto qué es? Vale, ahora estamos muy gorditos, así que podemos hacer así. ¿Vale? Aquí. Podemos quitar esto y quitar esto. Vale. Y nos quitamos esto. Ahora tenemos tres victorias. ¡Ahí va, que sí! ¡Ahora estoy delgadita! Oye, ¿por qué estoy delgadita ahora? No sé por qué estoy delgadita. ¿Qué ha pasado? ¿No he entendido? Ahí va. Vale. Hemos ganado tres victorias por hacer eso. Entonces. Se supone que si tenemos ahora tres victorias, sí podemos tener una mascota, ¿no? Tres victorias. ¡Sí, mascota! ¿Esto qué era? ¿Qué, qué, qué, qué era? A ver. ¡Un gatito! Vale, y nos va dando dos de grasa. Eso es como... ¿Os acordáis cuando jugamos a la torre? Que teníamos mascotas que nos ayudaban a conseguir cosas. Vale, entonces ahora hemos perdido todo. Ahí va. Bueno. Y ahí, Otem gana 20 veces para desbloquear. Pero claro, acabamos de perder. Acabamos de perder las tres que hemos ganado por comprarnos la mascota. Creo que no deberíamos habernos comprado la mascota. Aquí la gente no tiene mascota. Oye, déjeme pasar, por fin. Por fin, déjeme pasar. Te quiero comer. Hay poca comida. Déjeme pasar. Sea amigable, amigo. No, no me deja ganar. Digo pasar. Solo quiero pasar a comer. Ya no hay comida ahí. A ver si puedo comer rápido. Ya, ya no me dejó comer más. Vale. Por aquí, por aquí. Ahí va. Vale, este te da uno nada más. Entonces, tenemos que tirarnos por allí. Por donde pone 10 ganas. Y tenemos que tirarnos dos veces. Entonces tenemos que saber cuánto de gorditos tenemos que estar para poder... ¡Pajar ahí! ¡Tengo otro regalo! Vale, perfecto. Ahora sí. Ahora ni siquiera se me ven las cejas. Ahí va. Señor. Mira, yo pierdo... A ver. Es que yo sé que es PvP, pero yo solo quiero comer. ¡Solo quiero comer, señor! ¡Solo quiero comer! Bueno. A ver. Aquí. Cuando lleguemos a 2000, vamos a tirarnos por ahí. Mirad. Vamos a tirarnos. A ver. Vale. ¿Qué va? Si necesitamos un montón. Un montón más. Un montón más. Pero ¿cuánto de más necesitamos? A ver. Oye, gato. Tú estás trabajando, gato. Gato, trabaja. Tienes que darme más grasita para estar más gordita. Estamos más gorditos. Como un mago cuando come. Más gorditos. Sí. Eso es viva. Yo quiero entrar ahí porque ahí hay comidita. A ver. Han pasado cosas. Y es que conseguimos la 20 victoria y se desbloqueó eso de ahí. ¿Vale? Pero no tiene comida. Entonces me he quedado un rato más jugando y mirad. Soy enorme. Muy, muy grande. Soy Bluey. Muy, muy, muy gordita. ¡Pum! Pero ¿por qué me dando un golpe? A ver. Si yo ahora soy igual de grande que él. ¿Por qué me he matado de un golpe? A ver. Que alguien me explique. ¿Por qué no le pego? Lo he matado. ¡Lo he matado, chicos! Por fin he matado a alguien. Pero matar está mal, ¿vale? No lo hagáis. Pero esto es un juego, así que no pasa nada. Vale. Tenemos un... O sea, muchas, muchas. Ven aquí. ¿Por qué me he matado de un golpe? Es que no lo entiendo. Bueno, tenemos mucha gracita y estoy muy gordita. Mirad. ¿Y veis? Aquí ya no hay comida. Solo hay como para pasar para allí para conseguir más victoria. Pero bueno. Decidme, si ya habéis jugado a esto, decidme en los comentarios, ¿vale? Y ya nos vamos, nos vamos. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Qué graciosa estoy!